Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvias Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvias La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad Gracias por ver el video.